¡Hola chicos! Aquí se encuentra Danny Medrano y aquí os voy a enseñar cómo utilizar el auxiliar Going to. ¿Qué es el Going to? Going to es un auxiliar que utilizamos para decir que vamos a hacer algo de seguro. O sea, es algo que vamos a hacer seguro. Por ejemplo, I am going to play football. I am going to play football. O sea, voy a ir a jugar fútbol. Voy a ir a jugar fútbol. Por ejemplo, la siguiente es You are going to swim. You are going to swim. Tú vas a nadar. He is going to swim. Él va a nadar. She is going to swim. Ella va a nadar. It is going to swim. Esto va a nadar. We are going to watch. We are going to watch. Nosotros vamos a lavar. You are going to watch. Tú vas a lavar. El último es They are going to watch. Bien. Es algo muy sencillo. Simplemente agarramos el verbo to be conjugado, como lo vemos en la primera parte aquí. I am going. You are going. He is going. We, you, they, going, etcétera, etcétera, más el verbo. Son tres partículas. El pronombre, la conjugación, más el verbo, más going to. Por ejemplo, otra más. Voy a tomarme un café. Voy a comerme un sándwich. Voy a comerme un sándwich. O, to have a sándwich. Voy a hablar con mis padres. Voy a hablar con mis padres. Voy a hablar inglés. Voy a hablar inglés. Ella va a decírmelo. She is going to tell me about it. Él está muy cansado. O, no, él está muy cansado. No, él va a la casa. He is going to the house, too. O, he is going to go to the house. Es algo muy fácil. No es complicado. Simplemente, como le dije, es poner el pronombre en la primera parte, más la conjugación. O sea, el verbo to be conjugado, que es I am, you are, he, she, etcétera, etcétera, más going to, más el verbo. Chicos, si creen que me ha dado un like, por favor, déjenme su comentario. Y nada. Aquí os dejo un sándwich y un café, porque habéis hecho un buen trabajo. Thank you very much. Bye bye. Hasta luego. Y seguid este canal, suscribí, suscribíos. Y hasta la próxima. Chao, chao. 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 Chao.